Hola, vamos a aprender un poquito más sobre el ciclo de vida de plantas. Y vamos a mirar la planta de pimiento jalapeño. ¿A quién le gusta comer los jalapeños? Son picantes. A mí sí me gusta. Me encanta el picante. Entonces, a mí me gusta hacer salsas y guisos y diferentes cosas. Y hasta a mí me gusta crecer mis propias plantas de jalapeño. Vamos a escuchar un poco más y aprender sobre el ciclo de vida de una planta de pimiento jalapeño. Ciclo de vida de una planta de pimiento jalapeño. ¿Alguna vez has comido un pimiento jalapeño? Si lo has comido, sabes que es muy picante. Esos pimientos son los frutos de las plantas de pimiento jalapeño. Las plantas de pimiento jalapeño son plantas angiospermas. La mayoría de las plantas angiospermas pasan por etapas de vida similares. En la foto se muestra la etapa de la semilla. Presiona cada foto para construir un diagrama del ciclo de vida de una planta de pimiento jalapeño. Lee sobre cada etapa. Semilla. Cada fruto contiene muchas semillas. Y las semillas tienen que caer en tierra. Se cae por naturaleza o porque los humanos los plantan. Plántula. Con la humedad y temperatura adecuadas, una semilla de pimiento puede convertirse en una plántula. Siempre hay un poco más este simple, pero aquí entre semilla y plántula hay un brote. Un brote es cuando la planta todavía no tiene hojas ni nada. Está solo empezando a formar. Cuando primero ves el pedacito de la planta arriba, este se llama un brote. Y luego viene la plántula. Planta joven. Las plántulas pueden convertirse en una planta de pimiento joven. También hay otro aquí. Antes de ser adulta y antes de tener pimiento empieza a tener florecitas. Y las flores se convierten en la fruta o el pimiento. Planta adulta. A la planta de pimiento adulta pueden crecerle flores. Las flores pueden producir frutos. Los pimientos jalapeños. Y otra vez de este pimiento, adentro son las semillas. Y el ciclo de vida de la planta sigue y sigue y sigue. Mañana ustedes van a hacer una investigación y pueden hacer su propio ciclo de vida como un diagrama. Lo tienen ahora. Está solo un examen. Y otra vez 할게요. Lo tiene que ver.